En tiempos de desesperación Cuando hay duda y temor Solo hay un fundamento Creemos, creemos En medio de esta generación Tu luz nos alumbrará Solo hay una esperanza Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Y nos dio vida en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos que Él venció Que ha resucitado Y volverá otra vez Creemos Que nuestra fe sea más fuerte Más grande que una canción Creemos Y aún en las debilidades Creemos 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 En el Padre Creemos Creemos En Jesús Creemos En el Espíritu Santo Y nos dio vida en la cruz Y nos dio vida en la cruz Creemos Creemos en su sacrificio Creemos Que Él venció En el Padre Que ha resucitado Y volverá otra vez En el Padre Que los perdidos y muertos No ven vida Hoy Aquí Ahora Nos invada Tu amor Que la Iglesia Se levante Y proclame Su fe Creemos Creemos Que las puertas del infierno nos prevalecerán En el Padre De Dios nos dio libertad Y sabemos que tu amor nunca fallará Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús En el Espíritu Santo Creemos, creemos Creemos en el Padre Creemos en Jesús Que en el Espíritu Santo Y nos dio vida en la cruz Creemos en su sacrificio Creemos que el vencedor Que ha resucitado Y volverá otra vez Creemos Creemos, creemos Creemos, creemos Creemos, creemos Gracias por ver el video.